hola amigos de youtube cómo están bueno pues el videito de hoy me emociona muchísimo porque estamos poniendo el arbolito de navidad y toda la decoración en mi casa así que bienvenidos bueno poner el árbol de navidad para mí es algo súper especial esta época del año me encanta es la época más bonita para mí la espero con ansias que llegue la navidad porque es la época donde más puedo compartir con mi familia con la gente que quiero pero además este año con mi princesa vela así que estoy súper súper feliz y quiero compartirles un poquito de mi decoración y para eso pues necesita una experta obviamente y quién mejor que adriana huerta adriana qué gusto tenerte aquí ella es la decoradora de las estrellas a ver cuéntanos cuéntanos más del árbol de toda la decoración me gusta mucho trabajar bueno últimamente con pura artista como una famosa es que les voy a poner su instagram y todas sus redes sociales para que la sigan y vean todos los árboles que ha puesto a todas las celebridades como quien a ver cuéntanos como Ana Bárbara, Ninel Conde, Maribel Guardia, Adal Ramones bueno, puras estrellas, puras estrellas y debo decir que yo llegué a ti por Luzelena González y me encanta porque le pusiste un árbol increíble y todos los árboles el mío súper navideño a ver por qué cuéntame, cuéntame, cuéntame todo, miren les cuento a mí me gusta hacer los árboles muy personalizados primeramente a mí me encanta la navidad obviamente pero sabes que me gusta mucho ponerle el elemento principal que es lo que es mi misión en este trabajo llevar a cada hogar el elemento principal mucho amor ay sí, mucha alegría y eso nos permite atraer porque lo veo y me da como alegría de verdad exacto, entonces yo le pregunté a Marlene que cómo lo quería y solamente me dijo tradicional y yo diseñé este árbol especialmente para ella y su familia que ahorita les voy a poner todos los aspectos de todo el arbolito, la preparación, de cómo se logró porque además trae un ejército aquí que ahorita les voy a hacer un paneíto de todo Adriana eres una princesa, muchas gracias, sigue trabajando, ya no te molesto más, yo voy a estar aquí de repente tomándoles algunas cositas pero gracias y síganme en mis redes Adriana Huerta Design y les voy a poner todas sus redes aquí en la pantalla para que las sigan y vean los espectaculares arreglos que hace, los espectaculares diseños pero además la calidez humana de esta mujer que es dulce, que los va a hacer pasar un rato feliz y cuando vean sus decoraciones lo van a sentir muy bien y que también hacemos interiores ay sí, no bueno, de todo, eventos, primeras comuniones, bautizos, bueno todo el merequetengue aquí con ella besitos, bye aquí empieza todo el proceso para la decoración hola, hola a ver estoy a contraluz, espera a ver, cuéntanos, qué es lo que vas a poner aquí vamos a ponerle a Marlene un pino espectacular como se lo merece con tema súper tradicional navideño ay, para Abela este año, que es su primera navidad nochebuenas, monos de nieve, nomos ay, qué lindo algo muy especial para la bebé ay, qué belleza, miren nada más, qué lindo, chicas, digan hola qué lindo ay, qué lindo oigan y aquí ya lista pues para empezar a poner todos los detalles de Merry Christmas Feliz Navidad, las Nochebuenas para ponerlas en todos los puntos de la casa que emoción bueno desde servilletas ya cuando esté todo listo se los voy a mostrar bueno esta área lo único que hice fue ponerle velitas, cambiarle las blancas a rojas y acá voy a voltear un poquito que es un pequeño detalle con Nochebuenas y acá voy a voltear un poquito que es un pequeño detalle con Nochebuenas y acá voy a voltear un poquito que es un pequeño detalle con Nochebuenas y acá voy a voltear un poquito que es un pequeño detalle con Nochebuenas ¡Gracias! Escogí el verde y el rojo para decorar en esta Navidad mi casa y es porque quería que fuera una Navidad súper tradicional. Una Navidad como yo las tenía cuando era niña, ¿no? Porque sí quiero que Bela empiece a recordar, aunque está muy chiquita, pero que empiece a recordar sus Navidades así. Amigos de YouTube, espero que hayan disfrutado este videíto tanto como yo. Les deseo lo mejor en esta Navidad, que todos sus sueños se hagan realidad, que estén acompañados de toda su familia, de sus seres queridos, que el año que viene les traiga bendiciones a cada uno de ustedes. Y ya saben, por si les gustó el videíto, denle like, si no se suscita a mi canal, háganlo ahora y no se les olvide activar la campanita y nos vemos aquí la próxima semana. Su amiga Marlene Fabela.